En el Día del Ejército Mexicano, el gobernador Mauricio Vila Dozal reconoció la labor de los elementos de las Fuerzas Armadas en la pandemia y el paso de fenómenos naturales por el territorio estatal, lo que es vital para que Yucatán siga como el estado más seguro del país. En la ceremonia realizada en la décima zona militar, acompañado de su hijo Mauricio, el jefe del Ejecutivo Estatal reafirmó su compromiso con mantener los índices de seguridad en el territorio y se demuestra que en Yucatán se pondera el diálogo sin distinción partidista, pues los problemas sociales que aquejan a la población no tienen colores. El Ejército Mexicano cumple el anhelo de muchos hombres y mujeres mexicanos que orgullosamente portan el uniforme distintivo para servir al país que los vio nacer, brindando amor y lealtad entrañable a los símbolos patrios y que hoy día tenemos el gran honor de llamarlos defensores de la patria. La determinación de sus acciones les permite llegar donde nadie más llega, mantienen una presencia de apoyo, ayudan a diferentes sectores sociales y en la práctica todos los mexicanos nos hemos beneficiado de las acciones que emprenden nuestros soldados. El comandante de la décima región militar, general de división Homero Mendoza Ruiz, ratificó su voluntad de seguir trabajando y cuachubando con las autoridades de los tres órdenes de gobierno, haciendo valer la convicción de trabajo y entrega de los soldados del Ejército Mexicano. Las tropas desplegadas en la décima región militar ratificamos nuestro compromiso de seguir actuando con firmeza pero con legalidad, con entrega pero con un gran sentido de responsabilidad, con la determinación de seguir cuachubando con las autoridades de los tres órdenes de gobierno y la convicción de trabajo y entrega que los soldados del Ejército Mexicano, su ejército, ha proyectado a lo largo de estos 109 años. Se reconoció el apoyo que elementos del Ejército proporcionaron a la ciudadanía en los desastres naturales que afectaron al Estado y en el proceso de vacunación a la población yucateca. Con imágenes de Joaquín Martínez, el reporte de Álvaro Martínez, Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos.